Papá no se quitó la vida, se quitó la muerte. ¿Te han lastimado? Sí. Y los dos se murieron. A veces le digo en las noches, te extraño. Mamá, te extraño, ven a mis sueños. La gente me acusó, me dijo de cosas en la calle. Decía yo, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Entonces, en el momento que me quitan la placenta, se desgarra mi utero y me empiezo a sangrar. Dios. Y me empiezo a ir. Salimos nosotros de la camioneta, me bajan y me dicen que estoy arraigado. Y solo me hizo así en la mano, empecé a respirar y se fue. Y te soy sincera, yo ya no quedé a vivir. Si tú arrancas en reversa, te vamos a rociar de plomo. Ya estaba embarazada, y si quieres que tu hijo y yo pidamos mi voz en la calle para que tú sigas tomando. Que no tiemble, que no tiemble, que no tiemble, se tiemble, Señor Dios. Pues, pues, de mi vida. Como mi jefe decía, con paz descanse. Estoy feliz con ella. Es más difícil la lucha en la vida que en el reino. Los primeros 100 invitados de El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9 p.m. En Imagen Televisión.